Hola familia, ¿qué tal? Soy Soda y Amores, bienvenidos a mi canal de YouTube, Chilifera Galáctica. Como veis aquí, estoy de vuelta. Ya estamos otra vez en Terrassa y, bueno, volvimos hace tres días y no he subido vídeo, básicamente, porque, madre mía, madre mía, madre mía, con el cambio de energía de la Seu de Uriel, allí que estuvimos cinco días en Bordaguíu. Nos fuimos el fin de semana a Andorra, Ordino, precioso, pero el domingo ya sábado por la tarde-noche, el domingo ya me empezaron las migrañas y he estado, pues, todo lo que es el domingo más o menos, pero lunes y martes, horrible. Entonces, básicamente, también es para explicaros un poco, ya sabéis que me baso mucho en lo que es mi experiencia, además de en conocimientos, para aquello que os pueda aportar. Y deciros que el cambio de vibración, ya sabemos, a través de Sanación Akásica, os he hablado que tanto el inconsciente colectivo, pues, que hay un inconsciente colectivo tanto de la humanidad como de tu zona de trabajo, de tu barrio, ¿sí? El núcleo familiar, bueno, pues, hay varios inconscientes colectivos y debo decir que la energía que hay aquí en Terrassa me mata, me mata. Horrible, o sea, horrible. De palo, de estar en el sofá, yo el domingo por la noche estaba intentando, me fui a dormir pronto, dejé a Andrea aquí viendo la tele y yo me fui a dormir, cosa que nunca hago. Y era como si me estallara la cabeza de todos los ruidos, o sea, lo escuchaba todo, todo, todos los ruidos, todos los coches, era como un martillo en la cabeza, impresionante. En Bordakiu, es verdad que, si habéis visto los vídeos, claro, allí no se escucha nada, allí la energía, perdonad, es súper limpia, claro, hay una alta vibración. He subido un vídeo donde estaba haciendo la sesión personal de Tameana y se veía una lucecita blanca en la cadera que se movía y es la energía, ¿no? El que podemos sentir la energía allí. Y claro, ha sido volver a Terrassa y darme dos hostias, pero con la mano abierta. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? ¿Cómo podemos trabajarlo, sobrellevarlo o mejorar? Bien, buena pregunta. En un principio, lo primero que yo os diría, como siempre, como ante cualquier situación que nos sintamos atacados, por decirlo de alguna forma, es no reaccionar. Yo el domingo por la noche me quería morir, digo, mira, me mato, porque es que no podía aguantar ese dolor de cabeza y ese martilleo. No hay que reaccionar así, no hay que reaccionar así, hay que tomar acción. Claro, eso yo ya lo hice el lunes, ¿no? Estaba un poco más despejada, no era por la noche, no estaba con tanta presión, entonces ya el lunes empecé a hacerme tameana y hacerme sanación akashica, con oponopono también, y entonces un poquito el recuperar mi... no es recuperar mi vibración, no, porque mi vibración sería la de la seu, sino me tengo que volver a adaptar, y siento decirlo así, a esta energía de mierda que hay aquí. Sí, pero no me queda otra, por lo tanto hay que aceptar, hay que aceptar pues que de momento pues tengo que vivir aquí, de momento tengo que estar con esta energía, con este entorno, con esta densidad, y el trabajo está en mí. Por lo tanto, bueno, pues ya os digo, también he estado con el tema de los minerales, he estado ahí un poquito trasteando minerales, y un poco trabajando en mí para que no sean tan bruscos esos cambios de energía. Claro, el problema que he tenido yo, desde mi punto de vista, si no me lo decís en comentarios, si me equivoco o si veis otra perspectiva, que todo suma, ya lo sabéis, es que claro, la energía de la seu era de alta vibración, en Andorra, ¿vale? Aunque estuviéramos en Ordino, bueno, pues ya había más gente, y claro, ha sido venir aquí a pueblo-ciudad, o como queramos llamarlo, y ha sido como ya el, vamos, una catástrofe. Entonces, bueno, aunque lo he ido haciendo pausadamente, claro, yo también tengo resistencias a venir. También es una proyección nuestra, ¿no? El volver aquí es volver a la rutina, a la vida cotidiana, al trabajo, y como digo yo, ¿no? A aguantar a depende de qué personas, o depende de qué situaciones, depende de qué historias. Entonces, claro, supongo que también es la resistencia que yo ponga a venir aquí. Si yo estoy feliz, estoy contenta, tanto allí como aquí, supongo, creo entender, que la resistencia no es tan grande, o que los cambios de vibración no fueran tan grandes, no lo sentiríamos tanto, ¿no? Bueno, deciros simplemente que, bueno, no luchéis, no reaccionéis, no vayáis a contracorriente, ya sabéis, hay que fluir, hay que también valorar lo que tenemos y aceptar, bueno, que puede ser o no temporal, que si yo, por ejemplo, no me encuentro bien aquí, si me encuentro distorsionada, por mucho que sea una zona de confort, hay que tomar decisiones, ¿vale? Tenemos que tener iniciativa, tenemos que valorarnos, que querernos, que respetarnos, y pues trabajar para esos cambios que sean lo mejor para nosotros. La parte positiva, desde mi punto de vista, es que ahora en dos semanas, bueno, una semana y media, vuelvo otra vez a la SEU, porque tenemos el retiro, pero, entonces, claro, va a ser como otra vez, ¿no?, un soplo de aire fresco. Pero, claro, la vuelta es la vuelta. Entonces, bueno, también desde esta experiencia, ya sabemos que todas las experiencias son aprendizajes, como he puesto un post en Instagram, para lo que me seguís, ¿no?, que no es tiempo perdido de todas las experiencias, todo lo vivido, todo lo acontecido, son aprendizajes y no empezamos desde cero, ¿no?, empezamos con esa sabiduría. Con lo cual, el domingo que tenga que volver, pues también mi proyección será diferente, y, bueno, pues trabajaré desde allí mi vuelta, ¿no?, el tema del coche, la tema de la vuelta, ¿no?, el conducir, etc., pues que no sea como una resistencia mía al entrar aquí. Y, cambios, pues solicito, pido al universo los cambios, que todo se alinee, ¿para qué? Pues para estar siempre en alta vibración y para estar bien. ¿Qué pasa también? Que como yo no estoy acostumbrada a ponerme mala, a que me duela nada ni estar enferma, pues claro, a mí unas migrañas, pues es como eso, pues como meterme en el pozo ahí. Y la verdad es que ha sido muy, por una parte, muy interesante desde este paso atrás, ¿no?, desde hace tres días, dos días, porque realmente el domingo por la noche creí que o me moría o me quería matar. O sea, fue tan... era... no sé en qué película, es que ahora estoy intentando pensar, es que no sé dónde he visto, ¿no?, como que escuchabas acrecentados todos los ruidos en tu cabeza, como si escucharas hasta la hormiguita, ¿no?, a caminar. O sea, era exageradamente exagerado todo el ruido y todo el sonido que yo escuchaba en mi cabeza. Yo llevo 11 o 12 años viviendo en este piso y nunca había experimentado eso. Horrible, no tengo nada más que decir. Pero bueno, aprendizaje, lo trabajamos, estamos en ello, me voy cuidando, me voy haciendo tameana y para la próxima vez que salga, pues respirar y aceptar que estamos de vuelta, que también mi vida me gusta, evidentemente, que si no, no veas. Y bueno, y ya está. Es volvernos a alinear. Supongo que también estas distorsiones, estas energías, estas vibraciones pueden hacer, ¿no?, como esa... ¿cómo decirlo?, como esos cambios de frecuencia y también nos puede desalinear. Claro, a la hora de hacernos, por ejemplo, tameana, reiki o cada uno la terapia de la que disponga, también estamos trabajando para volvernos a alinear. Ya sabéis, ¿no?, es como depende qué frecuencia te está ahí distorsionando y te puede descentrar. Entonces, bueno, pues es cuestión de ser consciente, siempre os lo digo, ¿no?, de poner consciencia, qué me pasa, por qué me pasa, lo analizamos un poquito sin mentir mente, sino con las sensaciones, el cómo nos sentimos, ¿no?, en la intuición y a partir de ahí lo trabajamos. Y bueno, y ya está. Y vengo con las pilas relativamente cargadas. Estoy subiendo muchas cositas también a Wallapop para vender, con tema de minerales, con tema de cosas así artesanales como las colonias que hago yo, las velas, ¿qué más?, los jabones. Entonces, bueno, estoy en activo, o sea, que estoy con energía, que estoy con ánimo, pero por otra parte, pues, me estoy adaptando a la vuelta aquí al Popla de Terrassa. Bien, pues, me pongo manos a la obra, que tengo varios vídeos, varias ideas. Durante estos días, bueno, pues, he tenido inputs, ¿vale?, y bueno, voy a hacer algunos vídeos para echar un cable a aquellas personas que me han ido preguntando sobre algunos temas en específico, y también os voy a hablar sobre la experiencia de regresión con Tameana, del tema de Brian Weiss, y alguna cosita más. Así que, voy a ir subiendo vídeos, espero que me sigáis tanto en Instagram. Bueno, me he abierto la cuenta de Twitter, no sé por qué, mira, me hacía gracia, pues, ahí la tienen, me parece que me han puesto Soraya Amores. Y bueno, y ya sabéis que los cursos, terapias, etcétera, que voy haciendo, que voy promoviendo, pues, lo tenéis tanto en la web como en Instagram. No me enrollo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana más y mejor. Chao, chao, familia.